saludo mis hermanos dios los bendiga el santo padre a través de su cuenta de twitter dale me gusta recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte oremos juntos para que las mujeres todas las mujeres sean respetadas protegidas valoradas agredir a una mujer y a una madre es hacerlo a dios mismo que tomó de una mujer de una madre la condición humana los invito a compartir a mantener la oración por las intenciones del santo padre y en especial felicitamos a todas las mujeres del mundo dios los bendiga